Tras una visita de cortesía a la Caja de Seguro Social, el director médico del Hospital Provincial de Sejian en China calificó a Ciudad de la Salud como un hospital ejemplo para otros hospitales de la región. Además, destacaron que este moderno hospital marca un hito en la medicina moderna. El doctor He Chang está muy impresionado con el hospital, la arquitectura y el hecho de cómo ha sido diseñado, igual que la implementación de nuevas tecnologías de alta gama. El doctor He Chang piensa que ya este hospital puede ser un ejemplo para los otros hospitales de la región e invita a muchos doctores para que puedan venir a Panamá para conocer entonces un hospital de alta gama y de alta tecnología y que también tiene la presencia de profesionales de muy alta especialidad. Con la implementación de la Ciudad de la Salud, donde hay más tecnologías, nuestras máquinas de anestesia son nuevas, los quirófanos son de mucho alto nivel, nos da entonces la capacidad de dar una mejor atención a los pacientes y poder tratar patologías mucho más difíciles que antes no se podían tratar. Por su parte, el director general de la Caja de Seguro Social ponderó que el estrechar lazos de cooperación es importante para el conocimiento y entrenamiento de especialistas de ambos países. Nos sentimos muy contentos de que hayan reconocido que Panamá, a través de la Ciudad de la Salud, tiene un hospital, diría yo que único en la región, que tiene una tecnología de la más avanzada, con lo cual se van a beneficiar nuestros pacientes, vamos a tener la posibilidad de que ese dinero que gastamos cuando mandamos pacientes fuera de la institución o lo mandamos al extranjero, nos sirvan para ser reinvertidos dentro de la Caja del Seguro Social. 2024, año de legado. Los pacientes son primero.